La Fiscalía General de la Nación presentó ante el Juzgado Segundo con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar, Cesar, a siete personas que presuntamente hacen parte de una banda dedicada al tráfico de cocaína desde el municipio de La Paz, Cesar. Informaciones entregadas por fuentes humanas, interceptación y monitoreo de llamadas permitieron conocer que en el corregimiento de San José de Oriente, Cesar, jurisdicción de dicho municipio, reside una persona conocida con el nombre de Freddy Rincón, quien, de acuerdo a las labores de inteligencia, lideraría una organización que se dedicaría al tráfico de cocaína. Las contundentes acciones adelantadas por la Fiscalía permitieron evidenciar que esta persona, al parecer, compraría la pasta de coca en los municipios de Acarí y Teorama, norte de Santander, y presuntamente la transportaba, almacenaba y procesaba en un laboratorio ubicado en una finca de su propiedad en el sitio conocido como La Quiebra. También se pudo establecer que la producción de la sustancia se adelantaba cada 20 días con un aproximado de 15 kilogramos de cocaína al cristal. Al parecer, esta actividad estaba a cargo de tres personas que eran las encargadas de realizar la cristalización de la pasta base de coca, mientras que Rincón sería el encargado de la consecución de insumos químicos, asumir gastos de producción y la distribución. La Fiscalía II Especializada de Valledupar, Cesar, les imputó a los siete capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió el juez. Los afectados con la decisión, capturados tras una operación conjunta con unidades del Batallón de Ingenieros de la Décima Brigada, son Freddy Antonio Rincón Franco, César Barbosa San Juan, Daniel Camilo Rincón Santana, Wilmer Montenegro Oñate, Héctor Muñoz Franco y Fabio Luis Carrillo. Al momento del operativo, las autoridades lograron incautar un arma traumática, 50 cartuchos 9 milímetros, un cartucho calibre 38 y 10 kilogramos de sustancia para el procesamiento de narcóticos. Ante la decisión del juez, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud, revisar el estado médico de los capturados para garantizar que estén en buenas condiciones para su traslado al lugar de reclusión.